Móximo Live Me imagino que todos los niños van y te piden Sí, definitivamente Para los niños eso es una maravilla Es una maravilla Sí, es el preferido de mi Lucianita Es una manera de ahorrar a los niños Si juegan Le pones el sol Pásame el micro Ah, mira, mira Voy a poner otro Pues les encanta esto a los niños Me preguntan todos Mira Y ahora hay un nuevo modelo Así es, gracias al éxito de las alcancías electrónicas Tenemos este nuevo modelo Permíteme Una cajita Ponemos la moneda acá ¡Qué maravilloso! Sale un pandita Y me muero ¡Qué lindo! Ese me lo llevo para Lucianita Y ese de allá me lo ha regalado también Me lo llevo a mi casa ¿Otra monedita? ¿Quién tiene? Miren, miren esta maravilla ¿Y cómo puedes poner la cámara? Para que vean cómo sale acá Y Kiki está acá El osito Mira, mi productor tiene monedas Por fin Nunca tiene Nunca tiene un dólar Miren, ¿ah? Miren ese detallito, ¿ya? Para los peques Este es el último que ha llegado Y si pueden Miren cómo abre acá la cajita Y el osito que está adentro Presiona Presiona acá con el dedito Miren, miren, miren Y ese osito ahí Miren, miren Por favor, me muero ¡Ay! De nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Ay! Mira Por favor ¡Ah! Saca la patita ¡Ay! ¡Qué lindo! Así es Súper tierno Para lo más pequeñito La mande Me voy robando en vivo las cosas Mi tacita que me voy a llevar Así es Ya saben, mira la tacita Nuestra tacita mágica Ha sido lo más vendido Desde que estamos aquí en el programa Claro Bueno, todo realmente se ve Ahí está la tacita de colores Claro Miren qué linda Un simple vaso de agua Se hace divertido Así es Entonces todos los jóvenes juegan Están en el jardín Los niños están felices Con su tacita de colores Miren qué belleza Una maravilla Esta maravilla es para tu teléfono Ya saben, acá está Así es Ahí está el teléfono Es un espejo Que cuenta con una base De cargador inalámbrico Colocan su teléfono Y ya está cargando Automáticamente empieza a cargar Además cuenta en la parte de atrás Con luz Para lámpara nocturna Y en la parte de adelante Luz LED Para que puedan maquillarse Con mayor precisión Mi hermano Es el regalo perfecto Así es Mi hermano Juan José me decía Ya no se usa el enchufe Ahora solamente pones el teléfono Y carga Así es Ahí está Miren de lo más lindo Y así Cualquier teléfono Es compatible con teléfonos Que sean compatibles Con dispositivos de carga inalámbrico Perfecto Y de ahí viene acá tu Lámpara Tenemos la lámpara De luz nocturna En la parte de atrás Para lectura Para el cuarto Es luz suave Para los ojos Tenemos también Tenemos también La luz LED De la parte de adelante Para que puedan maquillarse Con mayor precisión Y además también Es parlante bluetooth En la parte de atrás Tiene un parlante En el que ustedes pueden conectar A través de su celular Y escuchar música Mientras se maquillan Mientras hacen sus cosas Es el regalo perfecto Totalmente completo Y los gorritos Los gorritos LED Que le puedes personalizar Tu nombre que quieras O el nombre de la empresa Que quieras Eso es lo que tiene Móximo Style Y acá Ya saben Tienen su mesa de centro De lujo Y tú dirás ¿Qué mesa de centro Dorada perfecta? Imagínate La mesa ¿Me permite para que Para que se escuche? Es una Entonces ya saben Que sirve para Aquí está Así es Tiene dos cajones frigobar Con una capacidad De 130 litros Así es Quiero decirle a Móximo Muchísimas gracias Por este regalo Que me hicieron Desde la primera semana Y hoy día Me lo llevo a casa Quiero decirle Muchísimas gracias Porque miren Lo que voy a hacer Acá pongo mis vinos ¿No? Entran al hall De mi casa Y lo primero que van a ver Ya me imagino Que todo el mundo Me va a decir Así es Quiero, 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 quiero Gracias Móximo Por este maravilloso regalo Créanme Entonces ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tener en el hall De mi casa Menos mal que va con dorado Todo Perfecto Además de ser tecnológico Es una linda pieza decorativa Para la casa Sí Entonces todo el mundo Va a entrar Y ahí les voy a decir Ya se vuelen a Móximo Todos me van a copiar Miren, ya saben Es el frigobar Heladitos tus champanes Heladitos tus vinos Y se convierte En la mesa De centro De mi casa Y sobre todo Pones acá tus botellas Tus copas de vino Tus bocaditos ¿Y qué haces? Miren lo que voy a hacer Dijito Puedo hacerlo manualmente ¿O lo puedo hacer? Para armar la fiesta La mesa de centro Se convierte En un centro de audio Para que puedas Alegrar tus reuniones Imagínate Esa belleza Y esa delicadeza Solamente la tiene Móximo Así No tengo palabras Para agradecerles Por haber estado En el programa Gracias a ti Tráenos toda la verdad Las novedades Que siempre nuevas Puedan venir Ya saben La dirección es En Avenida Villarán 1020 Urbanización Los Auses Surquillo Los teléfonos Para los informes Ahí están 987-956-109 O Instagram Móximo Live Style Facebook Móximo Muchas gracias Andrés Muchas gracias Por permitirnos estar acá Estaremos nuevamente Siempre A la vanguardia De la tecnología Bendiciones Y muchísimas gracias Gracias Móximo Ahí dejo Señoras y señores ¿Qué?